Para la recreación de este género de películas, se plantea un gran problema a la hora de localizar escenarios naturales semejantes a las tierras por las que anduvo Jesús. Por todos los sitios se ven construcciones modernas, postes, tendidos eléctricos, automóviles... En definitiva, un sinfín de objetos que limitan las posibilidades de filmación. A pesar de todos estos inconvenientes, con el tiempo y una intensidad, en esa búsqueda, pude encontrar lugares que parecían estar conservados para tal fin. Una de las primeras localizaciones que visité fue un pueblecito cercano a Cariñena, llamado Aladrén, donde mis padres habían comprado una casa para pasar los fines de semana en familia. Los alrededores de Aladrén y su paisaje son comparables a las tierras de Israel, por lo que no me fue difícil encontrar lugares y rincones por doquier donde rodar las escenas. Aquí se hicieron todos los exteriores de Nazaret y Belén, reuniéndonos algunos días hasta 20 personas, además de las que participaban del mismo pueblo. Sus habitantes estaban siempre dispuestos de forma incondicional a prestarnos burros, cabras, ovejas, casas y todo lo que necesitáramos para nuestro proyecto. Tal fue el caso que el nacimiento se rodó en una antigua cuadra abandonada que limpiamos reconstruyendo el pesebre, donde se acostaría el niño recién nacido, que también era nativo del pueblo. Otro de los escenarios complejos que a mí me preocupaba era el Templo de Jerusalén. Allí teníamos que rodar algunas escenas, como la visita de Pascua, donde por primera vez a los 12 años de edad, Jesús contemplaba aquella maravillosa construcción. Después de algún tiempo madurando y habiendo desechado decenas de lugares, volví a pensar en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. Un lugar que antes había desechado por los posibles impedimentos con los que me pudiera encontrar. Pero no había duda. Aquel era el lugar perfecto. Así que, armado de valor, me dirigí allí para concretar la forma de filmar en su interior. La única persona que me atendió era un cuidador que hacía las veces de guardia de seguridad, guía para los turistas y vendedor de souvenirs. Y este me remitió al director don Antonio Beltrán, con el que tuve una entrevista en el Museo Provincial de la ciudad. Encantado con el proyecto, don Antonio me envió pocos días después una carta de autorización del Ministerio de Cultura, permitiéndome así llevar a cabo el rodaje siempre que lo necesitara con un uso adecuado del recinto. Al fin, me había quitado un peso de encima. Y finalmente allí se robaron las escenas previstas. En el patio de Santa Isabel, la Torre del Tromador y la muralla exterior que rodea al palacio. Esta ciudad y este lugar serán la luz que iluminará a los pueblos de la tierra, porque adorarán la Tora. El Mesías será el príncipe de la paz. El profeta Miqueas dice, convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en varas de lugar. Bendito sea Dios que nos ha dado la Torá. Dios el Señor irá delante de vosotros. Sed fuertes y también valerosos. No temáis, no tengáis miedo. Algunos rincones de la ciudad sirvieron también para diversas escenas, como la búsqueda de Jesús por sus padres cuando estaba perdido. Para esta, localizamos la escena en los alrededores del Arco del Team y la Catedral del Aseo, cuya fachada mudéjar nos sirvió para el Palacio de Herodes en Jerusalén. Solamente algunos interiores se hicieron en lugares reales, como la carpintería de José, que con unos leves retoques de la época, la de Pablo, uno de los actores que participaban en el proyecto, quedó lista para el rodaje. Este mismo lugar se utilizó desde otro enfoque, como la Casa de María en Nazaret, donde se rodó la Anunciación. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Marruecos es uno de los países más hermosos del mundo, donde la fantasía de la naturaleza ha sido pródiga hasta el punto de reunir en síntesis los países de todo el Mediterráneo. Una tierra magnífica, con un agente de raza berber, con rasgos no camíticos, sino semíticos. Y en este país, durante mis viajes, recogí y en este país, hay algunas escenas de relleno para incluir en la película. Los poblados, los palacios y multitud de exteriores en medio de aquella naturaleza grandiosa y amable al mismo tiempo, que parece estar parada en los tiempos de Jesús. Música 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 Música